Muy buenos días amigos del Piñero Periodismo y Debate Vemos que elementos de seguridad se encuentran en la calle Coctemo donde se registra una movilización de elementos policíacos Esto derivado de una llamada de auxilio que pidió una mujer al parecer aquí en la calle Coctemo antes de llegar a la calle Francisco Mina donde se registra esta fuerte movilización de elementos de seguridad Vemos elementos de la policía estatal así como agencia estatal de investigaciones de Loma Bonita, Oaxaca Vemos que se encuentran dialogando con una mujer la cual pidió el auxilio Esto derivado de la situación que se registró hace unos momentos una fuerte movilización que se originó aquí en lo que viene siendo en la calle Coctemo calle Francisco Mina de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez Elementos de seguridad están con la torreta prendida circulen con precaución se comenta que es un herido es lo que al parecer es lo que dato extraoficial que comentan las autoridades estamos totalmente en vivo en la calle Coctemo esta calle conecta al hospital comunitario de Loma Bonita así que comentan las autoridades que hay al parecer una persona herida hasta el momento es el dato que tenemos el dato es de manera extraoficial lo que ocurre en la calle Coctemo ya se encuentra la fiscalía, se encuentran pues tomando conocimiento de este suceso se encuentran elementos de la policía vial estatal así como estatales, policías estatales y agentes de la fiscalía destacamentados en Loma Bonita, Oaxaca vemos que hay una mujer que está en pánico después del suceso narrando los hechos que ocurrieron justamente en la calle Coctemo esquina Francisco Mina de aquí de Loma Bonita, Oaxaca antes de llegar al hospital comunitario recordemos que pues se da esta fuerza de movilización vemos que el vial estatal también se une también está la policía estatal está la agencia esto ocurre a temprana hora situación que pues alertó a las autoridades quienes de manera inmediata se dieron a la tarea de llegar a este lugar donde ocurrió este suceso que pues al parecer dejó una persona herida comentan que pues ya están tomando conocimiento de este suceso que pues ha movilizado a las autoridades gracias a todos los que nos ven a través de esta red social del piñero periodismo de debate nosotros nos despedimos que tengan un excelente pues fin de semana y vemos que ya se están las autoridades que se van a retirar después de tomar conocimiento de este suceso gracias